Hola, buen día. En di Kárez y a vos parades de la nueva comunidad autónoma, Extremadura, y de la nueva provincia, en Canadá. Primero comenzaré a hablar de Extremadura. La nueva población es de 1.108.130 habitantes. La situación geográfica es una comunidad autónoma situada al oeste del Estado español. La extensión. La superfície es de 41.673 kilómetros cuadrados. La capital es Merida. El séptimo es Estremen. Y el Gendilisi es Estremen y Estremen. Aquesta es la seva bandera de Luis Baja. Ahora falten de Káceres. Káceres es de una asociación de 92.187 habitantes. La situación geográfica es que Káceres es una de las nuevas provincias de Estremen. Káceres delimita en Castilla-Regio-Pernol, Portugal-Peruel, Castilla-La Mancha-Perlet y Badajoz-Alcú. La seva extensión es de 9.868 kilómetros cuadrados. La seva capital es Káceres. Y el seu idioma es Estremen. Y el seu idioma es Estremen. Y el seu idioma es Estremen. Estremen. Y el seu idioma es Estremen. Y el seu idioma es Estremen. Estremen. Y las personas son increíbles en conjunto de la miración a los pies. Estremen. La fauna. Pueden trobar espécies en tots del seu sang. Mamíferes, rapillares y botós, rapillares nocturnes, paseniformes, reptiles y espécies fluviales. Aquí he hecho las demás chas que he usado. Las chas, un jeco, un jabalí, un edulx iberi, un búho, que no sé cómo es que es para acá. Las nuevas actividades económicas son la industria, la artesanía, el comercio y el turismo. Ahora hablaremos de las comunitaciones. Estremen. Los cáceres juntan a los adultos inmigrantes, amb vinos de gran recorrido, que entran en capital de provincia. Tienen ferrocarril y aeroblón, y para una de las comunidades internacionales. Las situaciones importantes son Valencia y Alcántara, Alcántara, Rojas, Cáceres, Trujillo, Guadalupe, Plasencia, Juan Montesbuste, Jarandilla de la Vera, Esval, Baños de Montemayor y Pino Frantidado. La gastronomía. La coca de casa. En la seda música es un intercambio, la música popular es un intercambio sencillamente en Portugal del popular femenino. El baile sin ansios tradicionales. El perantón, el baile de Cuyocha y baile de Guadalupe. Para mí este es un intercambio. Te abro, señor Presidente. A mí aquí he trabajado y mandado a vos, en aquellas cosas que la verdad no sabía que ahora sí que soy. Y muchas gracias por estar aquí.